Un día llegó Venom y en el de Lombaraña con una vaina que capió a meterme cizaña Le dijo, Tito prueba esto y hablamos mañana y Tito lo prendió con tu y la gaña Era una vaina que la plaza está en grifa, muertos de la risa fueron directo al chifa Tito le dijo, vamos a llenar la valija que esa nota da más nota que la de Wiz Khalifa Esta es la historia de Tito, quería su ser rico vendiendo pericos Esta es la historia de Tito, quería su ser rico vendiendo pericos Esta es la historia de Tito, 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 Tito Tito, Tito, esta es la historia de Tito, Tito, ayy, pobre muchachito Tito estaba cansado de estar endeudado, quebrado, con el bolsillo pelado Quiere de dinero, siempre andar cargado, como un carro blindado Mujeres 90, 60, 90, con trajes de Oscar de la renta Tener 1.4 millones en la cuenta y una mansión pa' no pagar de la renta A la semana tenía el pasaporte sacado, el boleto comprado El paquete camuflao y el contacto al otro lado Esta es la historia de Tito, quería su ser rico vendiendo pericos Esta es la historia de Tito, quería su ser rico vendiendo pericos Esta es la historia de Tito, 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 Titi, Tito, Tito Esta es la historia de Tito, Tito, ayy, pobre muchachito Tito llega, hey, Tito llega a la aeropuerto guardia checa que checa Hace el chico de guardia checa que checa Y se siente guardia checa que checa Tito va en to' el baño y se encomiendo al divino niño Aguente esperando afuera con el cuerpo canino El perro empezó a ladrar de materia, la era de vino El material era del kilo, el perro ladrando como asesino Le cantaron veinte a Tito, le estábamos esperando pero Tito nunca vino Esta es la historia de Tito, quería dulce rico vendiendo perico Esta es la historia de Tito, quería dulce rico vendiendo perico Esta es la historia de Tito, 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 Tito Esta es la historia de Tito, Tito, ay, pobre muchachito XXL 593 Esta es la historia de Tito, quería dulce rico vendiendo perico Double XL